¡Suscríbete! Acabada prácticamente Aún veremos pisos de abajo Para poder hacer en algún sitio Un momento creo que Vale, nada A pesar de que estaba hablando solo Bueno, sí que tengo el micro conectado Como veis yo tengo 30 niveles, ¿no? Entonces Mi pregunta es Aparte de lo que os voy a comentar ahora Enseguida ¿Me toco bien todo esto bien horneado? ¡Sí, tú, tí! ¡Cómo no! O sea Acabo de llegar a casa, ¿vale? Hace nada Hace un momento Y me he dado tiempo a comer Y a todo Y no me ha llegado ningún Whatsapp Y justamente Empiezo a grabar Y me llega un Whatsapp ¿Por qué? Porque ya sabéis que soy un afortunado Vale, a ver Aquí visteis un poco La cámara rápida, ¿no? Porque tampoco quería aburriros mucho Con la casa Como haciéndola, ¿no? Pero Digo que Encontré Squid Meat Cuando fui a matar a Fui a matar un este Voy a dejar esto aquí Esta me voy a dejar aquí Un Un pulpo Así que bueno La mierda la he dejado aquí, ¿verdad? El glass aquí también Tendré que ordenar todo esto, ¿eh? O sea, todavía no está ordenado Ahora haré aquí un otro cofre O no Por aquí No sé Ya veré En teoría es mejor este Pero vamos Lo del Era F3H Creo que era ¿Cierto? Era así F3H Glass a la E Y Tachán Vale, pero dura Este Ah, dura más este Entonces voy a quedarme Con el de Con el de este Vale, voy a quitarme El F3H Que no interesa ahora mismo Y Otra vez en el comentario Están viendo los mods Que tenemos, ¿no? Y tampoco Creáis que tenemos Mods así Chetos No sé No he visto nada Así muy Ah, sí Me dijisteis que vaya A buscar una aldea Así que vamos a hacer eso Qué guapas A mi casa Coño Tengo que poner Yo creo ahí También más Hojas Pero bueno No, hace el tic-tic-tic Esto no sé para qué sirve Si alguien me lo sabe decir Lo puse ahí Pues dije ¿Por qué no? Tu, 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 tu Un momento Es que se me cambia esta Normal No sé por qué Ahora Las rares esas que sirven Que salen del cielo Tampoco sé lo que es Entonces A ver X Lo que voy a hacer Va a desmarcarme la casa Porque se me ha vuelto a desmarcar Un momento Voy a abrirme el monster Oh my Hardy bebe en directo Es que tengo una sed Que es increíble Y además tengo un sueño Perdón Tengo un sueño además Que es increíble Y me compro el monster ahora Monster rojo Que en España se dice Que es el mejor Por lo menos para mí Dicen algunos Que el verde está más bueno A mí el verde no me gusta Así que bueno Vamos a discutir ahora Del monster Ah, y va a marcarme la casa Pero lo que voy a hacer Va a ser marcarme la arriba del todo Aquí Ahí Podríamos poner cosas Aquí Así que aquí podemos poner cosas O sea Solo tengo la cama Así que Yo lo veo factible Siempre repito la palabra factible Voy a ponerlo con rosita Porque como va a ser Una casa no gay Guay estamos No gay Ok Ok Finiquita Vamos para abajo Tengo que poner una placa de depresión A ver si me acuerdo Vale Vamos a ir por allí Por allí ya fuimos Creo Tengo Tengo sed Y sueño Ah, que rico está Madre mía Adiós No estoy cogiendo Es que tengo hambre Y Gracias Que cojo Esto era pepper ¿Verdad? Bueno Voy a ponerme esto aquí Vale Ya no Yo creo que no tengo Voy a volver Creo que no voy a volver a tener hambre Como tengo la armadura Esta de magnetización Va un poco raro esto Por el tema este Pero bueno Te voy a encontrar Un poblado Vamos a ver Hostia Esto Cojones ¿Qué es esto? Picha Aleluya Vamos Vámonos Yo creo que ya vimos uno de estos Pero bueno En fin Oh Vamos para allá Porque se queda medio bosque Medio bosque Medio bosque En serio Ah, vale Genial Ha caído un meteorito Me habéis dicho que pueden caerme meteoritos en casa Y eso no me ha gustado ¿Qué pasa? Aguarrazo Voy a coger mi espada buena ¿Qué pasa? Aguarrazo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eres duro, eh? Tampoco tengo El Arriba El Danger Este No sé cómo se llama Voy a tener que instalarlos ¿Vale? Haré un cambio En el pack de mods Porque Voy a instalar un par Fire Demon Oye, yo creo que ya podría matarlo, ¿no? Fire Demon ¿Sabes? Te le meto un par de hostias Y ha dado por cura ¿Qué? ¿Qué? Era broma Era broma Era broma Era broma Era broma Me voy Me voy, ¿eh? Eh Eh Yo aquí no he estado Que no Me cago ¿Por qué no he saltado? Me voy, me voy, me voy Me voy que me muero 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 Agua Es una polla Vámonos No quiero mollas con ellos Es como siempre, ¿no? Me están pegando canciones En clase Así que Si estoy cantando así alguna Pues Espero que no me haya mal Que el copyright, ¿no? Es totalmente distinto De como yo la canto Pero Vamos a ver Oh, my Me cago en el monster Qué rico está Ah, my Lo que voy a hacer es subir el nexus Tengo una parte grabada Hasta que he visto No subo la primera parte Y no puedo subir la segunda Así que Oye, ¿qué es eso? Eh, que me muero ¿Sabes la que me ha pegado? Espartanos, chaval Ven para acá, hombre Vamos a convertirnos en Víctor Por un día Espartanos Muere Vale, pues eso Como decía Oh, pase el crystal Hasta que Víctor no suba la primera parte Y no puedo subir la segunda Prácticamente Básicamente Porque él tiene la primera Porque yo no grabé la primera parte Porque Si lo hubiese grabado yo Pues he subido yo la primera Pero es que He estado subiendo Un vídeo Mientras jugábamos Y va lagadísimo Así que Me lo puedo grabar Eh, 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 eh Os podría poner aquí la seed Pues si alguien la quiere Vale, de puta madre Seed Ahí está la seed Si alguien la quiere Y me puede ir diciendo Dónde está Yo que sé Por ejemplo Los poblados Y esas cosas Cosas así No quiero que me digáis ¿Qué diamante? No sé No, no, no Me digáis Yo que sé Pero aquí hay un poblado Aquí hay otro La casa En mi casa No que ya está ahí Ah, como supongo Que no habrá Es que no sé No sé dónde Puedo encontrar un poblado Me habéis dicho Que enamora una chica O algo de eso Y yo con Con mis encantos Pues claro Necesito Un poblado Ahorita tengo suerte Encuentro alguno Pero si alguien que yo La canción que estoy contando Se llama Animados No sé de quién es Yo es que solamente Sé que me las pegan Se llama Animados Yo me imagino A un par de personas O no un par Cuando digo un par Digo 20 personas En fila Haciendo así Espera En esa canción así Todo el tiempo Es muy buena la canción A mí me ha gustado bastante, la verdad Recomiendo que la escuchéis ¿Qué? Hola Manolo Esperate, esto va a ser un poco más fácil ahora Vale, voy a febarme con este ¿Querés inmortal o qué? ¿Sos hombres inmortal? Tú, tío ¿Quieres morir ya? Por fin Madre mía A ver, no me toquen los huevos, por favor A ver, fuera Y fuera A ver, fuera Muere, puta A ver, fuera Nada, tío A ver, vamos a ir para... Oye, ¿por qué hay luz ahí? ¿Dónde era? Ahí hay luz Vamos para allá Ah, qué bueno está Oh El de teleprotección No me lo pone No me lo pone 25 huevos o le quedan A lo mejor esto es mejor que lo que yo tengo Nuzep Nuzep guardiola Ya me diréis Si es mejor o peor Anda Venga, pues a dormir un rato Prefiero irte, tío En camping gas, tío Uy, se acaba la canción de Minecraft, tío No Vale, ya, ya, ya Que me rayan las cancencitas Tengo que encontrar vacas Y en su defecto Un poblado con libros Tengo 30 niveles ya Me gustaría encantarme el pico Porque el de magnetización Pues como que no Lo único que sirve es para que el... No sé, para que... Además creo que tengo lo de los estos Lo de los encantamientos El libro este Encantamientos feos ¿Qué es que me he pegado? No, al final no Quiero subir Corte de mierda Y ahora me mandaron en Twitter Porque sí Eh, por cierto Seguidme en Twitter Me mandaron en Twitter ahora Porque sí Seguidme en Twitter Esto da que, eh Ah, vale, pues por aquí Esto es donde bajé el otro día Que fue too easy No tenía nada y... Vamos, sin problemas Esto no sé qué Seguido que tengo un poblado al lado de casa, ¿no? Pero no Eso ha sido guay ¡Hostia, qué guapo! Max One Slave by Slime ¿Lo puedo llevar? ¡Jo! Me he cargado La próxima vez me lo rompo Ya está ¿Qué cojones es eso, tío? ¡Qué bonito Minecraft, ¿verdad? Es muy bonito ¡Muere! Me acabo de rayar la cabeza Porque estaba pensando Eh... Allí en... En América O Sudamérica O Norteamérica Me da igual Eh... ¿Cuándo celebraría Navidad El mismo día que nosotros Aquí en Europa? No sé si me entendéis la pregunta Es decir Porque sé que ahora mismo Ya no Creo que ya justamente Hace poco Habéis empezado las clases Pero ¿Tenéis Navidad Ahora? ¿O Tenéis Navidad dentro de tres meses? No sé si alguien más O sea, si ¿Me puedo responder esa pregunta? Es una duda que siempre he tenido No siempre No, hace un momento O sea, es que seguramente Es la tontería más La idiotez más Uy, ¿qué es lo que ves, tío? Solamente sea la idiotez Más idiotez que he dicho en mi vida, ¿no? Pero Nada, nada Esto, ¿qué me ha dado? Scrub Meat Esto se come No sé por qué pone Meat Pero vamos Voy a coger más Porque no lo necesito Hay un polo de dieta por aquí Ok, voy a coger setas Que estoy viendo por ahí al fondo, ¿verdad? Jacob Paco? Paco Paco No es Jacob ¡ uni väven! JACOB Y se rompe No sé si rompu Extra es el día de dar ¿Pasa algo? Oor Max Recibe tu電でした Max recibió una muerte Por una ¿En serio? Pone Max recibió una muerte Por una oración O sea, por una frase What? Was Slamed by a sentence Ah, no, pero eso sería Was slamed by a sentence No No, o sea, mi inglés No es muy bueno, la verdad Oh, pues yo para allá no voy Me da mucha pereza Tú, 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 tú Pues eso, voy a parar el siguiente episodio Voy a instalar más mods, supongo Porque no tengo moscas y mods Es que Los mods que tenemos No sé O sea, yo lo que he visto No sé si tiene juego alguno O sea Sí, tiene, tiene, ¿no? Pero hasta que no encuentras realmente Lo que, yo que sé Árboles gigantes Esto no sé de qué idioma O sea, no sé qué mod es ¿Qué idioma? Me ha congelado Me ha congelado No me da las... ¿Qué? Mithril ingot Hmm, ¿esto me lo ha dado este? Tú, tío, pareces Dumbo No me jodas Este hombre suelta escala Scale Esto para qué sirve Utility Hacerme scale chest Pues, pues vaya ¡Tum! ¡Tum! ¡Visto algo por ahí! ¡Caballos! ¡Sí! ¡A tomar por culo! ¡Toma esa piel rica! ¡Muere de puta! ¡Dame piel! Cuatro solo, tío ¡Muere puta! ¡Oh! ¡Qué bonito el asnito! ¡Muere, hijo de puta! ¡Muere! ¡No me ha dado nada! ¡Eh! ¡Más! ¡Hola, guapos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Muere! ¡Muere! ¡Zorra! Es tú no, que no me ha dado a la piel ¡Quieres tingir toda vuestra raza! ¡Hazte el pequeño ajo! ¡Este no hace nada! ¡Muere! ¡Zorra! Dios que la gafo me ha pegado A ver Diez tengo solo ¡Tum! ¡Tu! ¡Pues para hacer libros! Minimum stack, ¿no? Yo creo De pie Pero bueno No les digo ni de coña ¿Y cojones? Es el caballo más amorfo que he visto en años, ¿eh? Vale, voy a coger esto Vale, de puta madre ¿Por qué no puedo romper esto? Ah, o sea, no puedo romperlo con la mano Bien ¡Uah! ¡Qué bonito caballo negro! Venga, afuera ¿Y la piel? ¿Eh? ¿O te escapas? Puta Muere No da nada Vale Vale, pues ¿Eso que da ahí qué es? A ver Ay, perdón No encuentro nada ¡Qué mole! Tiene... ¡Oh, oh, oh! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Voy a llevar vuestra... Esta Antes de hacer libros Con toda la piel que he cogido Porque me da... No sé Con toda la piel que he cogido Voy a hacer... Que viene siendo... Una mochila ¿No? Y... Bueno Con toda esta Esta que estamos cogiendo Bueno, pues eso Voy a hacer una piel Sauna piel Madre mía Vamos a hacer una mochila Con toda la piel que estamos cogiendo Si no, no he visto lo que era eso Tronco No es nada No, son... No estás No entiendo nada por arriba ¿Verdad? Y por qué estas no salen tan amorfas No lo entiendo Las demás son normales No sé A ver Vamos para allá Como ya decía Vale Eh... Quiero usar moch Pero es que... No hay moch pa' usar O sea... Sí He visto el Comps Alive Pero... Eso es lo que os digo O sea, no... No Seguramente me instale O otro pack de mods ¿Vale? O... En este que tengo Instalaré Más cosas Seguramente Me instale El pack de mods No sé si sabéis Cuál es el Fit the best Pero no Yo creo que Seguiré con este ¿Vale? Pues le meteré más mods Y ya está Me voy a volver a casa ya Porque no veo nada En un puerto Italiano Vivía al pie De la montaña Nuestro amigo Marco Se levantaba Muy temprano No me la sé, eh Muy temprano ¡Oh! ¡Qué grandes! Estos árboles Tan bonitos Y preciosos Pues que decía Vamos a volver a casita El próximo episodio Lo que haré será Ya os diré los mods Que me voy a instalar nuevos ¿Vale? Eh... Haremos... No sé si haremos cosas De esos mods Supongo que sí No me gusta No me gusta Muy pequeño Y nada Y solamente Realmente no hemos hecho nada En este episodio ¿No? Lo que hemos hecho Es explorar un poco Vamos a hacer el backpack Es que realmente Es eso El backpack ¿Qué? Eso ya vamos a hacer Y empezaremos a hacer Ya el... A mis encantamientos Que lo vamos a hacer Ahora ahorita La próxima vez que vaya a grabar Voy a silenciar el móvil En serio No sé por qué no hay vacas, tío Es que no hay ni una maldita vaca Ni una, eh Tengo comida de pepper No, voy a coger esto Ni una maldita vaca Me cago en los árboles Estos grandes Te lo juro Que pegar un lag Que no es normal Oigan Esta caña de azúcar No se sirve como Caña de azúcar normal Supongo que no Pero por probar Why not La otra caña La no tengo yo, creo Y tengo que hacer Plantaciones de caña de azúcar ¿Ves? Escucho ovejas, tío Pero no vacas También me estoy volviendo Por el sitio más dificultoso De todos Hay sitio para pasar Pero yo paso por Por todo el medio Del agua A pie de la montaña Uy No, 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 no No, 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 no Hard y el torpe, tú No te quemes Vale Vale, tengo agua aquí Y me estoy yendo corriendo Tú, ¿qué? Si no me muero Madre mía Bendita agua Me pasa por ir con el Me pasa por ir con el Este Es que hasta que no me quita algo No va a parar la mierda Pues esto que tengo dos Fuera Hordicas ¿Por qué has tirado eso, tío? Eso es importante Y yo ahí Vale Pues no lo sabía Ovejas, tío No quiero ovejas, hombre Lo mismo Lo mismo me instalo El Tinkers Construct Este que me está gustando Mucho la serie de mods De Alex Que yo me veo Todos sus vídeos O sea, toda la serie de mods Me refiero Y bueno, me está gustando Bastante el Tinkers Mod Así que a lo mejor Si queréis que le instale Decidme mods Que queréis instale ¿Me ha dado una patata? Que grande patata Decidme que queréis que sale alguna serie de mods O sea, el Tinkers Mod A mí la verdad es que me ha gustado bastante Y... ¡Lop! Que bonita es, tío Es preciosa A mí no sé, a mí me gusta ¡Lop! Y no sé Alguna más Yo qué sé Ya veré los mods Miraré mods Iré metiéndonos poco a poco Si me deja, claro Y tampoco Tengo que aprender Porque no me acuerdo Cómo se instalaban O sea, antes era distinto Como es ahora Así que Hola, ¿qué tal? Saludos Bueno, vamos a hacer el backpack Espérate Vamos a ver un momento Voy a silenciar el móvil Tranquilos No son muy poco nerviosos Porque no sé por qué Me pone que Siempre que vi López Valle Sube un vídeo Me lo dice Y yo ahí Vale Pero no O sea, es que nunca le he dicho En ningún momento Por favor, necesito Que me digas Esto y esto y esto A ver R Gracias R Digo, ahora la queremos Yo, ahora quiero negra Hombre, hombre ¿Dónde está? ¿Dónde he dejado antes El de este? Grande Tengo muchas mierdas Lo sé Yo también me pongo nervioso Cuando tengo muchas mierdas encima Voy a poner esto aquí Los Shards Aquí Galokin Pues, por aquí Scrapmeat ¡Claro! ¡Claro! ¿Por qué no? Bueno, pues ¿Por qué no? Vale Vive nuestro amigo Marco Tengo que hacer plantación de potatos Lo veo Yo lo veo Pues, no, aquí no va También tengo que hacer plantación de tomatos Así que Oh, blackberry Pendolene Oh, blackberry Pendolene Sexy Pendolene Desertor Va Aquí, me parece que lo dejé No No, no, desde aquí Así está Hijo, este es chiguísimo, tío Vamos a dejar unas cosas Aquí, aquí, aquí Aquí Aquí, aquí Vale Vamos a hacer crafteo Hacemos así Y las tintas más de negro ¡Claro que sí! Y aquí tengo Espacio de sobra ¡Cojones! Y big pulper ¿Esto cómo se hace? A ver R ¿Qué? Danet ¿Esto cómo se hace? ¡Maa! Ya haremos, ya haremos No es todo y andeis tomorro No es todo y andeis tomorro ¿Por qué no? Es un fallo que me di cuenta ayer Bueno, voy a aprovechar Uy, me he equivocado Otro amigo Marco ¡Hala! Gracias Bueno, chavales Pues espero que os haya gustado Like, favoritos Comentáis ¿Qué os parece la idea que he tenido? Sí, realmente el episodio era para eso, ¿no? Pero Espero que os haya gustado Ya os digo Decidme si queréis eso ¿Por qué tenéis esta mierda de aquí? Un saludo Un saludito Y nos vemos en el próximo video Hasta el próximo video Adiós